A continuación, Perú Más, representado por su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien llega acompañado de su vicepresidente, Gilbert Violeta López. Cuando gusten, señores de Perú Más. Muchas gracias, presidenta. Siento que ya no puede estar en el Congreso y en el Premierato al mismo tiempo, según la última propuesta, pero creo que va a seguir trabajando en los dos sitios. Muchísimas gracias. Esto es un tema que aplaudo, que se discuta, porque los partidos políticos, ¿qué cosas son? Son un mecanismo para que la voz del pueblo, de la gente, en sus diversas opiniones, pueda llegar de manera organizada a los medios, a la legislación. Organizada, pero flexible. Y eso es lo que estamos discutiendo aquí con estas diversas medidas. Nosotros no tenemos congresistas. Llevamos 12 congresistas en la elección pasada, en una alianza electoral, que luego llegó a un divorcio amigable. Como el cardenal sabe, a veces hay divorcios amigables fuera de la iglesia, y eso hemos tenido nosotros, pero seguimos respetando a los congresistas que nos acompañaron, y los queremos mucho. Ahora, yo creo que hay temas de agenda pendiente que son muy importantes, y me permito, como hay tantos congresistas aquí, repetir nuevamente que no hemos elegido todavía a un defensor del pueblo. Eso es realmente importante, y no vamos a llegar al quinto año de gobierno sin un defensor del pueblo electo. Entonces, esto me parece a mí fundamental en este plan de hacer reformas políticas. Con su venia, presidenta, yo le voy a ceder la palabra a Gilbert Violeta, que es el vicepresidente ejecutivo del partido, sin antes mencionar que yo creo que deberíamos hacer este tipo de foros sobre dos temas que son los que más preocupan a la gente en la calle. Uno es la plata en su bolsillo, o sea, la economía. ¿Cómo va la economía? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué estamos lentos? Eso me parece que es un tema muy importante. Y el otro es obviamente la seguridad ciudadana, que está en primera plana de todos los periódicos, todos los días. Con eso, agradeciéndole y le paso a Gilbert la palabra sobre los temas de la reforma política. Muchas gracias, muy buenos días, señora presidenta, señores representantes de los partidos políticos. En relación a varios de los temas que se han tocado esta mañana y que son parte de la agenda política, primero quisiéramos hacer referencia a una cuestión de enfoque que como organización política hemos creído conveniente precisar. Lo primero es que estimamos que la reforma política en el país necesita una visión integral y no solamente la corrección de algunos aspectos en materia electoral. El segundo elemento fundamental es que el objetivo de la reforma política y en consecuencia de la reforma electoral no debe estar focalizado, centralizado, solo en relación al fortalecimiento institucional de los partidos como elemento fin, sino básicamente en ganar la legitimidad del sistema democrático y en consecuencia eso, creemos, es lo que traerá el fortalecimiento institucional de los partidos políticos. Esta cuestión que parece una disquisición de enfoque jurídico, en realidad tiene consecuencias prácticas en relación a cada uno de los temas que se están abordando. Para ir primero por los elementos positivos, queremos pronunciarnos sobre los elementos sobre los cuales estamos a favor. Por ejemplo, en relación al tema de la muerte civil y que es parte de una de las propuestas que se está manejando esta mañana, creemos que en efecto esa es una medida legislativa que se debería adoptar, pero para todo efecto, no solo condicionado a la reparación civil. Creemos como partido político que en el Estado peruano no debe haber un centímetro cuadrado de espacio para los corruptos, bajo ningún tipo, ninguna modalidad o forma previsible jurídicamente. No deben haber vacíos jurídicos que permitan que aquellos que tienen una sentencia judicial por algún tipo de afectación a los intereses del Estado, pagando una reparación civil, puedan ejercer algún tipo de cargo público. En segundo lugar, en relación al voto preferencial, coincidimos con la mayoría de organizaciones políticas que la eliminación del voto preferencial es una cuestión absolutamente necesaria para el desarrollo de la vida política y de los partidos políticos de nuestro país. Sin embargo, el voto preferencial, creemos, debe ser aprobado en la medida de que se garantice normas de democracia interna y más específicamente de la participación de la OMPI y del Jurado Nacional de Elecciones en los procesos electorales internos para elegir a los candidatos que van a ser materia de postulación electoral. Asimismo, coincidimos también con la propuesta y la mayor parte de los presentes en esta mesa en relación a la no reelección inmediata. Sobre esto de acá tenemos una posición particular. Creemos que la no reelección inmediata, señores dirigentes, es parte del costo de la legitimidad del sistema. Nosotros creemos que la no reelección inmediata debe operar para todo tipo de función ejecutiva en el Estado, por una sencilla razón y por obvias razones, por el manejo de los recursos públicos. Y en todo caso, hablamos de la no reelección inmediata, más no así para periodos sucesivos alternos. En relación a los congresistas, la situación de los congresistas es que no manejan recursos públicos ni realizan función ejecutiva y en consecuencia no serían ellos los que estarían en esta causal normativa. En relación a la figura de la restricción de la revocatoria, coincidimos también en que es oportuno, así como la creación del distrito electoral para peruanos en el exterior. Consideramos que hay una subrepresentación o no representación de los peruanos en el exterior, independientemente de si son 800 mil, un millón o dos millones. Lo importante es que haya un tipo de representación de los compatriotas que no viven en suelo nacional. Asimismo, en relación a la alternancia de género, creemos que es una medida necesaria para ir fortaleciendo no solamente la institucionalidad y la democracia interna del partido, sino para mostrar, tener efectos de democracia hacia la población en general. Por último, tenemos reparo en relación a dos temas de los abordados esta mañana. El primero es relativo a la bicameralidad, aunque por suerte hemos encontrado por lo menos dos organizaciones políticas con las que coincidimos. Creemos que la bicameralidad como figura establecida en la Constitución del 79 no es viable, no es oportuna en todo caso, y más bien nos pronunciamos por la idea de hacer una reestructuración del sistema parlamentario interno, manteniendo los 130 congresistas y reorganizando sencillamente la funcionalidad de estos 130 congresistas para que 100 funcionen en cámara de primera instancia y 30 en cámara de revisión o de segunda instancia. De tal manera que no incrementaría un solo solo el presupuesto del Parlamento y se lograría el objetivo político deseado, que es una mejor calidad legislativa. Por último, en relación al financiamiento de los partidos políticos, que sabemos es un tema sumamente delicado, si bien es cierto, coincidimos, no solamente con la mayoría de organizaciones y doctrinarios, incluso instituciones, sobre la necesidad de contar con financiamiento de partidos políticos, y nosotros de hecho también lo necesitamos, creemos, sin embargo, que en coherencia con lo primero que hemos manifestado sobre la necesidad de ganar legitimidad en el sistema democrático, creemos que es inoportuno en estos momentos aprobar una norma de financiamiento de partidos políticos y en todo caso de aprobarse, dar un abacacho legis para que no entre de inmediato, sino comience a operar dentro de tres, cuatro o cinco años y a su vez ese financiamiento sea exclusivamente para temas formativos de la militancia de los partidos políticos, efectivamente, y no para el uso en la campaña política. Muy bien, eso es cuanto teníamos que informar. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Perú más y las nuevas propuestas que trae al diálogo nacional.